Saludos, mi nombre es William Contreras, otra vez en un jueves de Mental Factory, donde aquí compartimos información acerca de cómo crecer tu negocio de manera exitosa y que puedas tener las herramientas necesarias para poder lograr éxito dentro de tu negocio. Hoy te voy a hablar de cómo presentar esa propuesta, las herramientas que tenemos dentro de la propuesta para poder presentarla con eficacia, que a veces las tenemos ahí pero no sabemos cómo utilizarla porque quizás la información no se pasó correctamente, porque quizás no aprendimos de la manera correcta y empezamos a inventar, empezamos a inventar, empezamos a tratar y vemos que presentamos y presentamos y presentamos y a veces, muchas veces nos dicen que no, que déjame pensarlo, que no sé, que equivale a razón. Pero como les había dicho, estuvimos en este weekend, esta semana, no fue el weekend, me fui desde el weekend pasado, pero estuvimos esta semana compartiendo con Massachusetts, estuvimos en New Jersey y estuvimos en el área de Maryland, donde muchas personas están viendo esta opción. en el área de New Jersey viendo personas que ya están ganando 60 mil, 70 mil dólares en nada más tres meses dentro del negocio y eso quiere decir por qué, porque realmente están llevando el mensaje correcto de que es mejor ser el dueño que seguir rentando un sistema solar. Ok, voy a compartir con ustedes mi pantalla rapidito. Ahora voy a compartir esto y aquí vemos un ejemplo de una casa, ¿verdad? Esta casa ya se instaló, ya son 78 paneles, ¿verdad? Lo primero que nosotros vamos a hacer antes de presentar la propuesta, ¿verdad? Está la presentación antes de la propuesta, eso no es lo que te voy a hablar hoy, que ya está en mentolfactory.com, donde es presentación antes de la propuesta. Hoy te voy a hablar de la presentación de la propuesta. Entonces, después que hicimos la presentación antes de la propuesta, que es el concepto solar, este, venimos con nuestro cliente y le vamos a verificar que la dirección, correo electrónico, este, todo esté correcto antes de proseguir. Ok, es muy importante, este, señorita Lorena, me puede verificar que su nombre y su apellido está correcto, su correo electrónico y toda la información está correcta. Una vez que me lo confirman, entonces yo prosigo con lo otro. Ahora bien, es muy importante, esto ya yo lo, está en mentolfactory, la parte de los adders, ok, esta parte de los adders, es muy importante que tú marques los adders necesarios antes de hacer una presentación, porque posiblemente si ocurre un cambio, puedes quedarte corto, puedes quedarte corto en presupuesto y hay que vienen, ay, ¿por qué me baja la comisión? ¿Por qué me baja la comisión después de la venta? ¿Verdad? Muchas veces suceden esas cosas porque no marcamos nada, solamente pusimos el margen y no marcamos nada dentro de la propuesta. ¿Qué cosas utilizamos? Casi 100, ¿verdad? El adderron es una de las cosas que yo utilizo mucho, este, ¿por qué? Porque toda la tubería va por dentro, multiple arrays, si tenemos más de uno, ¿verdad? Más de tres, perdóname, más de tres, tenemos que marcar esto en multiple arrays, si no, te lo van a seguir descontando las cosas que tú no marques de tu comisión, ¿ok? La garantía extendida, estructural engineering, es muy importante, el diseño estructural, marcarlo, te lo van a cobrar como quieras. Entonces, el electrical engineering, si no lo marca, te lo van a cobrar. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Esta fue una propuesta que se ajustó así, pero la comisión fue mucho más que eso, ¿verdad? Y te la voy a enseñar para que veas por qué yo marco todo, las cosas que necesitan, porque posiblemente la comisión te va a subir mucho más cuando, cuando vayan a hacer el reparto de comisiones, ¿ya? Entonces, después que verificamos que los adders, esto se supone que lo hagas antes de presentarla, ¿ya? Ya verificamos con el cliente. Una de las cosas que yo le digo al cliente, también necesito que me confirme que esta es tu casa, ¿ok? Verificamos que es la casa. Obviamente muchos clientes como que se van a quedar así, porque ellos nunca han visto su casa desde arriba. Por lo tanto, me tienes que decir, bueno, aquí al frente, mira, los arbolitos que tienes. Ah, sí, 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 esa es mi casa, ¿verdad? Y cuando la ven con paneles, pero es que yo no tengo eso en el techo, no. Sabemos que no tienes eso en el techo, pero lo que te estamos haciendo es un diseño para que tú puedas ver cómo te puedes beneficiar. Y si yo te digo una cosa, Lorena, si esto te va a beneficiar y te va a hacer pagar menos, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no tomar la decisión tendencia solar si vas a ahorrar muchísimo dinero? Entonces, procedemos aquí. Mira, una de las cosas, esto es una herramienta que tienes aquí de cómo la electricidad se ha comportado en los pasados 50 años, ¿ok? Desde el 1970 al 2020, cómo la electricidad ha subido de precio. ¿Y qué quiere decir? Que tu mamá y tus abuelitos pagaron electricidad a unos precios más bajos, pero hoy en día tú estás pagando el doble o el triple de lo que pagaban ellos en aquel entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar contigo, Lorena, si tú sigues pagando electricidad en los próximos 10 años con tu factura? ¿Vas a pagar menos o vas a pagar más? Voy a pagar más. Exactamente. Precisamente por eso es que muchísimas personas están instalando paneles solares porque ellos pueden congelar el precio y no le sigue subiendo. Ahora bien, por eso es que estamos aquí para ayudarte a ahorrar muchísimo dinero, pero que ya no te suba más la factura. ¿Verdad? Es un ejemplito que puedes utilizar. Lo otro que le decimos al cliente y no es tan importante, le dice, mire, su sistema es de 31.2 kilos. No tienes que entrar en tanto detalle eso, pero lo puedes decir. 31.2 kilos. Vamos a producir 35.960 kilowatts al año. Tenemos 78 paneles de 400 watts. Y vamos a utilizar un Enphase IQ7 Plus 72. Vamos a utilizar microinvertidores, que es muy importante hablarle de lo que le estás ofreciendo. ¿Verdad? Los paneles que ofrezca, eso es lo mejor, lo último en la tecnología, porque por eso se los está ofreciendo. ¿Verdad? Aquí tenemos los Actos 400. Son unos paneles sumamente poderosos. Lo último en la tecnología y le vamos a poner un microinvertidor IQ7 Pro para que usted pueda tener el control de su sistema solar es de la mano de su teléfono. Va a poder ver su sistema, cuánta electricidad usted está produciendo y lo va a poder monitorear 24.7. Y cualquier cosa que le pase a su sistema, ese sistema está conectado a una red donde le da las alertas. Si pasara algo con su sistema, uno de nuestros técnicos estaría dándole servicio. ¿Ok? Ahora bien, lo otro, esto está cubierto por 30 años de garantía. Usted no se tiene que preocupar por nada. ¿Ok? Ahora bien, una de las cosas que siempre verifica que los números, los números de la propuesta estén correctos. Muy importante que este número no te lo inventes. Ese es el problema número uno que pasa en la industria solar, que la gente se inventa los números porque no saben cómo conseguirlos a veces y por vender quieren ejecutar la venta de esa manera sin ningún tipo de resultado afectando la industria. En vez de hacerla crecer, lo que hacen es matar el mercado. ¿Ven? Es muy importante tener este número en consideración y decirle, mira, caballero, mira, Lorena, tú consumes unos 37.404. Te voy a decir de dónde saqué esa cantidad de kilovatios que tú consumes. Lo puedes hacer a través del Smart Meeting Texas. O si son co-op, en la factura, le dices de dónde sacaste la suma para que el cliente sepa que tú le estás dando lo suficiente o simplemente sepa que le estás diciendo la verdad y sepa cuánto él le vas a poder cubrir en su consumo eléctrico. ¿Ok? Ahora bien, no siempre vamos a tener un 100%. A veces vamos a tener menos, pero cualquiera es bueno siempre y cuando lo sepas explicar y le diga la verdad a la persona. ¿Verdad? Entonces, lo otro es. Una vez que verificamos, aquí está tu consumo, Lorena. Podemos ver, mira, que toda esta energía es la que tú consumes. Esta línea amarilla es lo que vamos a producir con el sistema solar. Y si te fijas, las partes que cuando está arriba la línea amarilla es que estás vendiendo más electricidad que lo que estás consumiendo. Por lo tanto, eso es lo que va a generar los créditos para que tu sistema solar te reduzca o elimine la factura de electricidad que tienes actualmente. ¿Ok? Ahora bien, aquí podemos ver que te vamos a cubrir un 96% de tu consumo energético. ¿Verdad? Un 96% de consumo energético. Hay veces que no, por equis y no vas a poder darle un 100% porque quizás el loan es de 100.000 y tu préstamo es de 99.800 algo y por más que bajan no puedes darle otro panel más. Esas son cosas que pueden ocurrir. Lo otro, que la persona no tiene el suficiente crédito o no tiene el suficiente espacio en el techo. Pueden ocurrir diferentes cosas que no te van a permitir darle el 100%. A veces yo me encuentro con consultores que me dicen, pero es que le tenemos que dar el 100. Yo le digo, pero es mejor darle el 96 o el 60 de algo que le va a funcionar y que le va a cubrir un 60% de su electricidad que no poderlo darle a nada, de no darle nada porque simplemente estás empeñado en darle un 100 y simplemente esas cosas no ocurren casi siempre. Hay veces que sí, hay veces que no y más cuando tenemos consumo demasiado de alto y la casa es pequeña y ni tiene patio, que no puedes ponerle ni un gran mago, no puedes hacer absolutamente nada. Pero yo creo que yo te aseguro que ese cliente va a estar completamente satisfecho si tú le das el porcentaje que es y le explica de la manera que se va a beneficiar. Porque cuando él pague por completo ese sistema solar, ya no va a estar pagando ese 60, ese 40 o ese 80% que le iba a pagar a la utilidad de por vida. Muy importante saber explicar cuando vendes un poquito menos. Lo otro es que en esta parte, este cliente, estaba pagando 431 dólares por mes promedio. Claro, sistemas grandes y a favor del sol, pues es mucho más fácil venderlo. Entonces le digo a esta persona, le digo, mira, tú actualmente estás pagando 431. Esta persona agarraba biles de 600, 700 dólares a hasta mil dólares en un solo mes. Y yo le dije, mire, usted está pagando 431 dólares mensual. En los próximos, en los próximos cinco años vas a estar pagando 4, 525 dólares. Es muy importante que cuando estés presentando esta parte, hagas un zoom, hagas un zoom a esa parte para que no se confunda con, para que, para que toda la atención de esa persona esté en este número, para que tú puedas mover el cursor y decirle, y en 10 años vas a estar pagando 638 y en 25 años, 1,149 dólares por mes. Te pregunto, Lorena, tú quieres que te siga subiendo la electricidad o quieres tener el control de tu energía, que el precio no te sube. No, no, yo no quiero que me suba más. Mayormente los clientes, todo el mundo te va a responder eso. Yo no quiero que me siga subiendo mi factura de electricidad y por lo tanto le hacemos entender, bueno, pero si sigue rentando electricidad, Relayan o la compañía que tenga, te va a seguir subiendo más los precios. Y ahora podemos utilizar lo de la guerra. Y esto es sin contar lo que está sucediendo ahora mismo con la guerra, con el petróleo. Esto es basado a que todas las condiciones sean perfectas. Si hay una guerra, si hay cualquier cosa que el petróleo se fue más arriba de lo normal, estos números van a ser mucho más altos. Por lo tanto, tú no tienes el control de la renta. Ahora bien. Consolar, solamente lo vamos a hacer con 166 dólares por mes, pero esto es un flex pay. ¿Verdad? 166 dólares por mes por los primeros 18 meses. Como un flex pay. Y lo único que le vas a pagar a la utilidad es un promedio de 25 dólares. Ahora bien. Cuando yo le digo, ok, bueno, 166 es mucho mejor que estar pagando 431. Pero tu pago es porque te estamos dando el 50 por ciento por los primeros 18 meses. Tu pago va a ser de 330 por mes después de los 18 meses, siempre y cuando, Lorena, tú regresas el crédito federal. Si tú regresas el crédito federal de 26,146 o 68, que es un incentivo, un crédito de impuesto que cuando tú haces tus taxas te pueden dar parte o total dependiendo lo que tú rindas de impuestos federales, te van a poder regresar esa cantidad o impulsiones. Pero lo bueno es que el tipo de préstamo que tenemos, el flex pay, te permite regresar esa cantidad en lo largo del término del loan, que puede regresar porciones no menos de 2,500 por año. Entonces, según vayas agarrándolo, vas a poder regresar esas porciones del tax credit y tu pago va a seguir volviendo al normal, que sería 330. Si no regresas nada, tu pago va a ser de 446 por mes. Si no regresarás el tax credit. Pero como quiera, si no lo regresas, estás casi igual de lo que estabas antes. Esto es un sistema sumamente grande. Cuando tenemos sistemas grandes, podemos jugar más con el precio. Y como quiera nos ganamos bastante dinero. Un sistema grande. Cuando tenemos sistemas pequeños y sacamos el federal tax credit, el pago sin el tax credit es más alto de lo que paga la persona de electricidad. En ese caso le dice, bueno, si no lo regresas, pero acuérdate de una cosa, Lorena, que si tú sigues pagando electricidad como quiera, te van a subir el pago y vas a pagar más porque nunca vas a tener un return investment. Nunca vas a poder recuperar ese dinero. Ahora bien, con solar, si lo regresaste, va a ser el pago de 330. Ahora bien, otra cosa por las cuales las personas consideran solar más que pagar electricidad es por el valor que le estás añadiendo. Si tú sigues pagando electricidad, tú vas a pagar sobre 215 mil 453 dólares en los próximos 25 años. Ahora Lorena, cuando tú vas a recuperar ese dinero para atrás. El cliente te va a contar, te va a decir nunca. Exactamente lo vas a perder todo por completo, pero con solar lo vamos a hacer con mucho menos y con un pago mucho más bajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con solar solamente lo vamos a hacer con 100 mil 564 con 14. Eso es lo que vamos a utilizar para poder tener tu solar. Ahora bien, ¿qué es más barato? ¿Pagar 100 mil dólares? O pagar 215 mil por algo que no es tuyo. Es el mismo ejemplo de una renta. Una persona que renta una casa por 30 años perdió todo el dinero. Nunca tuvo un return investment, pero el día que compró una casa que le costó 400 mil dólares, a lo mejor tenía que pagar 3 mil dólares mensuales por esa casa, dependiendo como el interés y todo. Tuvo que pagar 3 mil dólares, pero al fin y al cabo la casa aumentó de valor. Los pagos que lo hizo, se los hizo a la casa. Y el día que la vendió, posiblemente recuperó todo o parte de ese dinero. Pero cuando las personas rentan, lo pierden todo. Y entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros rentamos electricidad. Ahora yo le hago una pregunta a Lorena. Si el día que usted compró su casa, le hubieran dado la oportunidad de por unos 50, 60 mil dólares, incluir la electricidad en su casa. Y ya usted no tuviese que pagar electricidad de por vida. ¿Cuál usted hubiese escogido? ¿Añadirle la energía a su casa o pagarla por el resto de su vida? El 100% de las personas te dicen, les hubiera incluido la electricidad. ¿Por qué el sistema solar es el único activo o la única inversión que le puedes hacer a la casa y te genera tanto retorno de inversión? Porque es el único, el único Home Improvement que tú le puedes poner a la casa y que te elimina una factura que tienes que pagar toda la vida. Entonces, ¿qué es la electricidad? Ahora bien, lo otro es que no estás haciendo la inversión en vano. Le estás generando un activo de inversión a tu casa que le va a generar un valor de 95 mil, 160 dólares de valor a tu casa, que si lo sigues tirando a la basura, vas a perder 215 mil, 453 dólares. Ahora bien, ya que hemos cubierto eso, le vamos a añadir también que aparte de eso, Lorena, usted tiene hijos. A usted realmente le interesa el futuro de sus hijos y le gustaría que sus hijos vivieran en un mejor planeta, que lo podamos, que podamos cuidar nuestro planeta y dejarle un mejor lugar donde vivir. Porque cuando usted se va a solar, usted está haciendo una contribución que está eliminando 517 toneladas de CO2 de la atmósfera. No tan solo eso, que su sistema es el equivalente a 597 nuevos árboles plantados. Y aparte de eso, usted va a tener un valor añadido en su casa que no es taxable porque su casa no aumenta de tamaño. Los taxes de las propiedades aumentan según los pies cuadrados. Por lo tanto, su casa nunca va a tener que pagar más impuestos por tener un sistema solar. Solamente le aumenta el valor en el momento de la venta. Ahora bien, Lorena, no todo el mundo califica para irse a solar. Todo el mundo quiere irse a solar, pero solamente un porcentaje puede hacerlo por equidad de razón. Hay que ver si tú calificas para esto. Y para eso, ¿verdad? Hacemos la precualificación. Le damos aquí al botoncito. Llenamos todo. ¿A nombre de quién vamos a hacer esto? ¿A nombre suyo? ¿A nombre de su esposo? No, lo quiero hacer en nombre mío. Perfecto. Fecha de nacimiento. Y todo lo que necesitamos, ¿verdad? Es muy importante que si los documentos van a ser en español, no se te olvide darle aquí. ¿Ok? Y esa es de la manera que uno presenta una propuesta sin venderla. Solamente vas explicando. Recuerda que tú eres un consultor que lo que hace es educar a las personas acerca de solar y tú no vas a hacer, a obligar a los que te compren. Y es muy importante mantener la temperatura. Me explico. Tú tienes que mantenerte al margen siempre. Tu actitud determina tu actitud. Si tú vas desesperado, con hambre, porque tienes que pagar la renta, porque tienes que todo eso, y lo traes al fío, lo traes al momento de la venta, las personas pueden percibir que tú estás en necesidad y posiblemente no te compren porque los estás tratando de empujar. Y es muy importante que tu venta sea una conversación, que sea un intercambio de ideas, de opiniones, para que todas las objeciones que pueda tener esa persona puedan ser aclaradas. Porque el factor común normalmente que las personas dicen que no a solar es porque hay dudas, hay preguntas. No se cubrieron todas las objeciones que esa persona pudiese haber tenido. Por eso yo tengo la presentación antes de la presentación, que te invito a que vayas a www.mentorsfactory.com y busca la presentación antes de la presentación, donde ahí yo prácticamente ya le vendí al cliente. Ya el cliente cubrió todas sus objeciones, porque ahí te hablo de la garantía, ahí te hablo de cómo la energía llega a tu casa y lo que no utilice se verá vendido. Ahí te hablo de todas esas partes. Y si tú educas a tu cliente bien, tu cliente te va a traer a otros referidos. Es muy importante que cuando ya se haga la venta, ese cliente lo conviertas en un, lo puedes convertir en un embasador o un futuro cliente. Ahora bien, cuando tengas cliente que te dice decline, que trataste todas las alternativas decline, reclútalo como consultor, no pierdas la oportunidad de que en esa casa tú te veas con alguien. Claro, si tienes potencial para hacerlo, ¿verdad? Porque hay gente que de verdad que es mejor dejarlos como están, ¿ok? Pero si tienes el potencial para hacerlo, conviértelo en un consultor, porque a lo mejor ese te va a traer cinco o seis clientes más y tú vas a ser el mentor, ¿ok? O si no lo haces embasador para que te traiga referido y tú lo vas cerrando. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber una oportunidad. Si me sale un decline, pues lo hacemos consultor, ¿verdad? Y de ahí empezamos a vender. Entonces ahí le podemos, no tienes de otra, le puedes hablar de ingresos, le puedes hablar porque ya no le puedes vender. Entonces vas trabajando en esa parte, pero él te va y después cuando arregle el crédito, pues le cierras el de la casa, quizás le tienes que bajar un poquito de comisión, pero ya la persona está activo, abriendo la boca y trayéndote más clientes, ¿ok? Muy importante que hagas eso y así vas a poder reclutar. Ahora bien, después que se hace la venta, viene la reunión después de la propuesta. Después que se presentó la propuesta, viene la reunión después de la propuesta. Que es cuando nosotros vamos a hacer un solar paddy en esa casa, donde el cliente va a invitar a todos los dueños de casa que él conoce a su casa, a que tú les enseñes, le des una charla. No vas a vender ese día, le vas a explicar los beneficios de irse a solar con videos, testimonios de factura eléctrica. O sea, te puedes utilizar, mira, si me haces una reunión en tu casa, yo te vamos a dar una Giscard de 250 dólares, si hacemos una o 100 dólares o 50 dólares, lo que tú quieras darte, ¿verdad? Pero por hacer esa reunión en esa casa. Y después vas a invitar a todos esos amigos. ¿Sabes qué? Que si esas personas, cada uno nos da la cita, por los que nos den la cita, te voy a hacer embajador. Entonces, por los que nos den la cita, te vas a ganar mil dólares por cada uno que se vaya a solar. Créeme que ese cliente va a trabajar para ti. Va a trabajar a tu favor. Va a querer que ellos lo compren porque él está viendo los mil dólares de él también. Entonces, te va a ayudar a que puedas obtener esas citas y puedas vender esos tratos. Entonces, es muy importante mantener esa relación con ese cliente y hacer que te dé más referido. Así tu negocio nunca va a parar de tener más clientes. Hay gente que se le acaba las balas en el negocio y dice, y es que ya yo no conozco a nadie. Entonces, ¿por qué simplemente omitieron el paso de la reunión después de la propuesta? ¿Qué es invitarlo? Una vez que se haga el site survey, que se haga todo, entonces, y se completó la instalación, entonces empezamos a invitar. No te recomiendo que hagas la presentación antes, porque posiblemente en esos invitados venga alguien que tuvo una mala experiencia y te pueda cancelar por falta de información la venta. Muy importante que después que se haga la instalación y tampoco lo hagas el mismo día de la instalación, porque tú no sabes qué pueda pasar. Estamos en el negocio de la construcción. Si pasa algo, se cayó alguien del techo, se rompió algo, se rompió un panel, le cayó en el carro. En ese momento que ocurrió, mataste a todo el mundo. ¿Ok? Es muy importante que se haga después, donde ya todo salió bien, la gente puede apreciar la instalación completa, y entonces las personas dicen, ¿Sabes qué? Me interesa. Ya que María lo está haciendo, ya que Lorena lo está haciendo, yo también quiero ir a la solar. ¿Ok? Es muy importante manejarlo de esa manera. Y créeme, tu negocio va a crecer exponencialmente. No mire a la gente como si fueran signo de dólar, porque cuando tú ves la gente como dinero, es simplemente cuando la gente lo percibe y se aleja. Pero si tú lo haces de una manera, a mí me encanta tener una conversación con mi cliente, de todo, que él pueda conversar conmigo, y a la última hora le digo, bueno, vamos a ver si califica. O sea, todas mis presentaciones son así, de esa manera, de una conversación, y terminamos cerrando todo, porque el cliente sintió confianza en ti. Y por eso es que se ejecuta la venta, porque confían en lo que tú estás diciendo. Se ganaste la confianza, y simplemente te invitan hasta comer después, y cosas así, ¿verdad? A veces uno le dice, no, no, está bien, gracias, porque uno tiene quizás otra cita, pero las personas se sienten tan agradecidas contigo, que siguen compartiéndote con más personas. Y eso es el negocio solar. Simplemente hacerlo con el corazón, compartir la verdad, hacer las cosas correctas, y siempre vas a tener los resultados que buscas. Así que, mi gente, eso es todo por mi parte. Espero que puedan disfrutar. Este video va a estar disponible en mentolfactory.com, donde ustedes van a poder ver toda la información que nosotros tenemos acerca de los talleres que hemos dado, y muchas herramientas que están ahí para que tu negocio se pueda ir a todo otro nivel. Mentolfactory.com es completamente gratis. Tiene videos de presentación de negocio. Tiene videos de cómo presentar una propuesta. Tiene videos de cómo preparar la propuesta, los adders. Todo eso está grabado para que tú puedas tener unos mejores resultados en tu vida. Así que, mi gente, muy buenas noches. Muchas bendiciones. Y nos vemos el próximo jueves. Nada más y nada menos. Vamos a tener a Lázaro Castro. Va a estar el próximo jueves con nosotros. Porque después que tú haces dinero en este negocio, tú tienes que saber cómo administrar ese dinero. Y hay mucha gente que cobran 20 mil, 30 mil, y en dos meses o tres meses no tienen ni un dólar. ¿Ok? Es muy importante saber cómo administrar el dinero para que el dinero se te siga duplicando y puedas tener mucho más. Y entonces eso se va a estar discutiendo el próximo jueves. Este, cómo administrar tus finanzas dentro del negocio. Así que vamos con todo. Vamos con más educación. Buenas noches y muchas bendiciones. Entonces, abro los micrófonos por si tienen preguntas acerca de, las pueden decir ahora. Tenemos tiempo para discutirlas. Pero voy a parar la grabación aquí. Sí, aquí miro. Voy a contestar las preguntas que están aquí. Vamos aquí. Entonces, si una propuesta se declina, ¿se puede someter con otra financiera? Sí. Cuando la propuesta, incluso con la misma financiera, la puedes volver a someter. Si te sale un decline aquí, ¿verdad? En esta área, tú puedes volverlo a someter, ya sea con un cosigner, y este cuadro se va a cambiar de color si fue aprobado. Sí lo puedes hacer. Este, si te sale un conditional approval, es cuando no puedes volverlo a someter aquí. Y tienes que llamar a, si tienes un conditional approval, que necesitan a lo mejor más ingresos, y tienes que poner un cosigner, entonces hay que cancelar esa aprobación, y volverlo a intentar nuevamente. Esa es de la única manera que te afectaría volverlo a hacer. Ahora bien, puedes tener un conditional approval con Goodly, pero aquí tú puedes cambiarlo a Sunlight, y escoges el tipo de préstamo que le quieres poner con Sunlight, y vuelve y lo haces con Sunlight. ¿Ok? Tienes opciones. Este, dentro de los financiamientos que tenemos aquí, tienes Sunnova, Sunnova no se puede hacer en Texas todavía bien, pero puedes utilizar lo que es Goodly y Sunlight. ¿Ok? Entonces, sí, tu esposo trabaja en TXU y dan crédito solar. Sí, TXU da crédito solar, pero no da el uno a uno. ¿Verdad? Muy importante saber eso. Dando, nosotros estamos presentando, este, cuando nosotros estamos presentando esto a un cliente, darle las opciones de qué proveedores, ¿verdad? Podrían serle mejor para él, para tener el crédito uno a uno, o el que le esté dando mayor beneficio. O sea, es que es una industria cambiante. Un día pueden estar comprándolos uno a uno, y puede ser otro día que no lo estén haciendo así. Por lo tanto, le dicen, mira, siempre vas a tener, este, el depende del proveedor, ¿verdad? Tú le vendiste lo que es, ¿verdad? Estás produciendo lo que necesitas, se está cubriendo lo que es, pero tú no puedes saber el futuro, ¿verdad? Ahora, ahora, si hay algún consultor en Utah. En Utah, este, no, pero cualquier persona, mire, gente, no se cohiban a hacer, a trabajar en el extranjero, no en el extranjero, sino a trabajar en otro estado, porque el proceso casi es igual. Si hay algo que necesitan, te lo va a dejar saber el, el coordinador, te va a decir, mira, esto se necesita para este estado, ya sea un seguro, ya sea esto, lo otro. Y en la propuesta, te van a dar la compañía que es más conveniente, y aquí te va a decir siempre y cuando, si tiene que pagar un bill. Ah, yo no estoy compartiendo pantalla. Este, en esta parte de aquí, te va a decir si tiene que estar pagando un bill. Entonces, casi el proceso es lo mismo, pero hay reglas y cosas que vamos a seguir aprendiendo en el camino. Yo no me cohibo, yo sigo, tengo que vender en Utah, vendo en Utah, y ahí mismo voy aprendiendo, y si hay algo que tenemos que ajustar, hablo con el cliente, mira, tenemos que hacer este cambio aquí, porque simplemente las reglas de aquí son de esta manera, ¿verdad? pero atrévete a hacerlo, no hay miedo de hacerlo en otro sitio. Hola William, ¿cuál es el web que va a la presentación, ante la presentación? Aquí lo voy a poner en el, en el chat. lo voy a poner aquí rapidito, para que ustedes lo puedan tener. Entonces, mentors, este, mentorsfactory.com, ahí está el website, donde vas a poder, si puedes instalar paneles en una casa nueva, claro que se pueden instalar paneles en una casa nueva, siempre y cuando, este, yo instalé en una que no tenía ni el medidor, no sé, pero, para poder hacer interconexión, tenían que poner el medidor, se dio la dirección, se dio todo, en una casa en construcción, se le explicó, este, se le estimó, el cliente quería unos 16 mil kilovatios al año, entonces, de esa manera fue que se hizo, ¿ok? Entonces, es bueno dejar, déjame ver qué dice aquí, es bueno dejar los paneles con que mande, este, la propuesta, o mejor cambiarlos, es mejor dejar los paneles con que, con que mande la propuesta, o mejor cambiarlos, bueno, si depende de la situación, ¿verdad? Muchas veces los paneles que manda Power, son los más económicos, y lo, este, los que te dejan más margen, son los que ponen en la propuesta, principalmente, recuerden algo, que todos los paneles que tienen Power, todos los paneles son de alta calidad, ¿ok? Tú no les vas a estar vendiendo algo, de que varían en los watts, o quizás en la durabilidad del panel, en la, en la parte de eficiencia, es muy importante que te des la tarea, y que busques en Google, cada panel que tú quieres conocer, que nosotros ofrecemos, o puedes buscarlo en, a través de, de la página, dentro de Power, en Knowledges, donde puedes ver los diferentes paneles, puedes ver su oficienta, cuánto están, cuánto están operando a los 20 años, a los 25 años, porque es parte del conocimiento, y eso te genera confianza, a la hora que te venga esa pregunta, ¿será que me puedas recomendar, una compañía de luz, en el área de Dallas, una que, a cámara solar, lo mejor que sea, uno a uno, bueno, este, este, lo que se llama, Chi, 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 yo, este, te voy a decir aquí, te voy a enseñar aquí, donde puedes, ah, esto es lo que quería compartir con usted, y se me olvidó, pero la comisión de ese proyecto, que se le vendió a Lorena, fueron 23 mil dólares de margen, y el mentor se llevó 8 mil 297, y yo me llevé 8 mil 297, también, ¿verdad? Eso fue, para que ustedes vean, que el cliente iba a pagar menos, y como quiera, ganamos muy bien cada uno, en esa venta, ¿ok? Entonces, déjame buscarte aquí, rapidito, cuando ustedes tengan dudas, en algo, Google, es tu mejor aliado, ¿ok? Y aquí tú pones, Solar, Buyback en Texas, entonces, aquí te va a salir una página, que se llama, Texas Power Guide, y aquí te va a decir, las compañías, las diferentes compañías, que compran, los créditos solares, ¿ok? Entonces, aquí tienes las opciones, tienes, Rise Solar, Renew Energy, aquí vemos, que estas son las, y si quieres Dallas, simplemente lo cambias aquí, se cambia a OnCore, y te va a dar, las diferentes compañías, que compran, los créditos solares, ¿ok? Le voy a dar Copy, y le voy a dar, paste en el chat, para que lo tenga Lina, aquí, ¿ok? Ahí lo pasé, para que puedan tener acceso, a esa página, y así ustedes mismos, pueden darle la recomendación, al cliente, yo se la doy al cliente, mira, aquí puedes escoger la compañía, que más te convenga, y siempre él va a buscar ahí, ya podemos ver, que ya, hay unas que no compran, esto, lo de Green Mountain, solamente los clientes, que todavía tienen, el contrato activo, se los están comprando así, pero la que yo te recomiendo, este, allá, Chariot, Rise Solar, that one, es la que te recomiendo, que los compran uno a uno, y le dan muy buen servicio, al cliente, y si el cliente, se cambiara de una compañía, a otra, este, esos créditos, se los tienen que dar, en cashback, ok, una vez que se cambiara, a otro proveedor, alguna otra pregunta, será que me puedas recomendar, compañía de luz, muchas gracias William, preguntas, ok, si no hay más ninguna, otra pregunta, pues aquí terminamos, nos vemos en la cima, vamos con todo, y vamos a seguir compartiendo, esto recuerda, que esto es un negocio, de relaciones, y hay que compartir, con cada persona, la oportunidad, si tú no lo haces, otro lo va a hacer, por ti, y te vas a dar cuenta, que cuando veas, al amigo tuyo, haciendo solar, y no fuiste tú, el que hablaste con él, así que mi gente, muchas bendiciones, aquí lo dejo, y que pasen todos, muy buenas noches, nos vemos el próximo jueves, con Lázaro Castro, con Lázaro Castro, no fuiste, no fuiste, con Lázaro Castro, también, con Lázaro Castro, Gracias.